Gracias, así es. Bueno, nosotros nos vinimos a este lugar en el Cerro de la Muerte, donde este día, en horas de la madrugada, se dio este hundimiento importante. De inmediato voy a las imágenes para que ustedes puedan observar lo que está sucediendo. Esta madrugada, bueno, uno de los carriles de la carretera en el Cerro de la Muerte, se dio provocando grandes daños en la vía y también, bueno, mantiene cerrado por completo lo que es el paso. El daño a la calzada se dio, bueno, según las autoridades a la altura. Esto es aquí cerca de un restaurante que se llama Chiquizá. Estamos hablando del kilómetro 33 de la Ruta Nacional 2. Para que también ustedes se ubiquen, amigos televidentes, es de La Cangreja, prácticamente un par de kilómetros yendo hacia lo que es Cartago. El hundimiento es de unos 105 metros de longitud y una profundidad de 20 metros. Actualmente, bueno, ya especialistas estuvieron en la mañana valorando la situación. Indicarles que, bueno, lo primero que se vuelve es un estudio geológico para poder determinar la gravedad del daño y de esa manera también estudiar cuáles serían las posibles soluciones. Muy importante para todos los amigos que están en este momento en sintonía, indicarles que hay algunas rutas alternas que ustedes pueden tomar para la gente que viene de Pérez Celedón. Son algunas rutas donde usted puede desviarse. Eso sí, muy importante también para los amigos que se dedican a lo que es el transporte de trailers y de camiones, porque en algunos sectores no les van a permitir pasar. Ya yo les voy a traer el dato de las rutas alternas, pero antes quiero que escuchemos a Andrés Mora, él es de COSEVI, sobre la situación que se vive actualmente en este lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente lo que tenemos es un deslizamiento típico de los suelos, principalmente en esta zona, la ruta 2 que pasa por el cerro, obviamente tiene este tipo de condiciones. Lo que tenemos es un deslizamiento que corta parcialmente la ruta, en un carril, el carril de ascenso del cerro queda inhabilitado en el sentido de que no es seguro, se están procediendo a hacer los estudios, las coordinaciones con las diferentes instituciones, el ICE y demás, para atender por supuesto la situación y eso sería básicamente. Andrés, vemos que la situación es bastante complicada, esto podría tardar semanas, incluso meses, ¿habría una solución momentánea por decirlo así? Sí, 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 por supuesto, inicialmente lo que se pretende es ejecutar trabajos de primer impacto, por supuesto respantados técnicamente en algún tipo de estudio, estudios geofísicos y demás que ya se están mandando a hacer y lo primero que se está planteando hacer es habilitar el paso de alguna forma, esto nos puede llevar algún tiempo en razón precisamente del tiempo que duren en facilitarnos este tipo de estudios y posterior a estos se comenzarían con los trabajos ya propiamente de solución del problema grande que hay, que es el deslizamiento en sí como tal. Andrés, ¿normalmente cuánto dura el proceso del estudio? Me imagino que por ser una emergencia se agiliza también un poco. Bueno, sí, 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 por supuesto, se le da la prioridad del caso, sin embargo, cada situación es particular, ¿verdad?, de la ocasión y entonces, en realidad, este tipo de estudios pueden durar así rápido, rápido para abrir el paso, podríamos estar hablando de unos cuatro días, podría ser cinco días, pero todo en realidad va en respuesta de lo que tengamos en los estudios. Esta información puede ser, digamos, preliminar en el sentido de que si los estudios arrojan que no es una cosa que podemos abrir el paso, pues estaría cortada durante el tiempo que sea necesario, por supuesto, esto en razón de no ejecutar ni abrir el paso, poniendo en peligro a los ciudadanos. Bueno, y tal como ustedes lo podían observar en las imágenes, un vehículo que se encuentra al fondo de lo que es este hundimiento, indicarles que, bueno, un caballero fue el que desgraciadamente sufrió este accidente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con don Gilberto Cordero, que es el suegro de este caballero, indica que dentro de algunas cosas que se juntaron y los factores que se juntaron, es que un oficial de tránsito que se encontraba en el lugar en ese momento no había demarcado la zona, y por eso, bueno, el yerno de él siguió en su vehículo y sufrió ese accidente. Escuchemos estas declaraciones bastante impactantes. Verdaderamente lo que pasó fue que el tráfico que estaba ahí, él nunca, nunca puso nada para evitar que hubiera un accidente ahí, como el que pasó. El tráfico estaba metido en la grúa. Eso fue 2.55 de la mañana. ¿Qué cuenta su yerno? Él, como no le avisaron, siguió, y fue cuando se vino lo del hundimiento y se fue con el carro. Él dice que él venía cuando yo, la primera vez que estaba parada ahí, más arriba, entonces se desvió a la carretera, y el tráfico nunca, nunca estaba siendo alto ni nada, y cuando se percató, y ahí se fue en el guindo nada más, y bueno, por dicha no le pasó nada, nada más el susto. Pero ahí, el carro sí, ya el carro quedó, ya vieron ustedes cómo quedó el carro. Bueno, importante también recalcar que esta tarde hablamos con don Rafael Calderón, uno de los vecinos de la zona, él insiste en que, bueno, esta ruta, lo que es este sector, no mostraba ninguna seña importante del deslizamiento, es decir, no se dio, no hubo ninguna forma de poder establecer que esta situación iba a suceder, que los tomó por sorpresa, y claro que ahora, ahora les preocupa muchísimo lo que va a pasar, porque la calle podría estar cerrada por algunas semanas, escuchemos lo que nos dice don Rafael Calderón. Aquí no, aquí no, esta vuelta siempre ha sido así, nunca se ha visto, nadie se la imaginaba. ¿Los tomó por sorpresa? Por sorpresa, exactamente, yo siempre trepo por aquí, y no, no teníamos la malicia que se fuera a ir, porque la carretera no estaba reventada, o sea, con desquebrajada, nada. Vea que la vista está que la estaban arreglando, ellos la estaban recarpeteando otra vez, entonces ya no es un caso de que esta vuelta se iba a ir, nadie lo pensaba. Hay partes aquí que sí se ve que se van a desbarrancar, a derrumbar. Bueno, y como les decía, tienen que tener mucha atención a lo que son las rutas alternas, para que usted pueda dirigirse a la capital durante estos días. Bueno, se sugiere que los vehículos livianos y autobuses utilicen carreteras, las carreteras 222 y 228. Estas vías permiten, bueno, salir a lo que es la sierra o el empalme, viajando por sectores como Corralillo, Quebradilla, Tablón, Santa Elena, Frailes y La Lucha. En el sentido contrario también, bueno, pueden utilizarlo, desde Acerrí y Desamparados. Respecto a los vehículos pesados, muy importante para los amigos que se dedican al transporte, en sus vehículos pesados, la recomendación es viajar por la costanera sur hasta Palmar Norte. No se les va a permitir transitar hacia Pérez Celedón en el cruce dominical, explicaron las autoridades de la policía de tránsito. Actualmente también hay un retén muy importante en algunos sectores, donde se les indica a los choferes que ya no pueden continuar con lo que es el recorrido hacia esta zona. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá, donde se da este hundimiento importante que compromete lo que es el tránsito para los vecinos de Pérez Celedón. Recordarles que, bueno, ahora se viene un tiempo de estudio, este podría tardar hasta una semana del estudio geológico. Después de eso, se vienen las autoridades de COSEBI a realizar el estudio y a plantear cuáles serían las soluciones para esta situación. Es decir, la calle podría estar inhabilitada totalmente por un par de semanas como mínimo. También es importante recordar que lo que son los arreglos definitivos de este sector podrían tardar meses en una ruta que, bueno, como destacan las autoridades, es una de las rutas más importantes del país. Esta es parte de la información que nosotros tenemos. Por supuesto, seguiremos ampliando y dándole cobertura a esta importante información que se generó durante estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!